Estamos de regreso. ¿Qué está pasando en la política? ¿Se activó muy rápidamente? Bueno, realmente yo pienso que nunca se desactivó. Ahí en diciembre algunos días descansamos, pero los frentes políticos, el PRI y el PAN, están todavía por definir quiénes son sus abanderados en León, la plaza más importante de Guanajuato. Y bueno, eso es algo que hay que explorar. Para empezar, a ver lo que pasa en el PRI, hemos invitado a Aurelio Martínez. Yo te agradezco mucho, Aurelio, que hayas decidido ya darnos una oportunidad de platicar. No, con mucho gusto, no lo cuantas veces que estamos, no se había podido coordinar, pero a tus órdenes, gracias por la invitación. A ver, vamos a situar el contexto amplio. Yo creo que la hazaña, porque así se conceptualiza y no se le puede regatear ningún mérito, de haber recuperado a León para el PRI en 2012, pues tiene que tener una consecuencia en este 2015. O sea, el PRI está obligado a mantener a León. No sé si estás de acuerdo. Tú eres el responsable hoy de organizar al PRI en el municipio de León. ¿Cómo estás viendo este compromiso? No, lo dejas claro. Digo, existe el compromiso de parte de los PRIistas, existe el compromiso de parte del Comité Estatal y el Nacional de mantener León. Digo, no es una tarea imposible, no es un sueño o giro, es una realidad que estamos trabajando para lograr ese objetivo. Estamos ya en el Comité Municipal haciendo la tarea, estamos llevando a cabo lo que nos toca. Digo, a nosotros no nos toca el tema de los candidatos, ni de los perfiles, ni de las asambleas, ni demás. Eso es este tema que está en el Estado y en el nivel nacional. Pero sí nos toca el tema de la estructura, de la militancia, de cuidar las casillas. Y eso lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo. ¿Tienes ya una estructura? Es mejor la de hoy que la de 2012. Bueno, estamos partiendo de la de 2012. Estamos depurando perfiles, estamos buscando gente mucho más preparada, porque sabemos que viene una contienda complicada, difícil, y el PAN no se va a dejar. Sabemos que el PAN va a querer recuperar la plaza, es la joya de la corona para ellos. Y tan lo es que... Tampoco han definido candidatos todavía. Creo que te digo, ahorita venían leyendo ahí que Alfredo Ling acaba de denunciar a Carlos Medina como otro caballo negro. Es finta, ¿no? Pues no sé, yo veo, ¿no? Pues bueno, eso demuestra que no la tienen de todo fácil ellos. Entonces, estamos trabajando. Como Comité Municipal está vivo, el PRI está vivo en León, hay estructura. Tenemos que juntar los famosos ERGs, que son los representantes generales. Son aproximadamente 200 personas, ya las tenemos. El área legal, ya tenemos nuestra estructura legal. Estamos echando a andar el tema de redes sociales. Entonces, estamos en ese tema, representantes de casilla. Tenemos el objetivo de que antes de que empiece la casilla, queremos tener la gente que nos va a ayudar y nos va a apoyar para cuidar cada una de las casillas y cuidar el voto. Y eso es la chamba que dará el PRI, ¿no? Una vez que te definan candidato... ¿Tú no tenías mucha experiencia partidista? Venías de ser empresario. Tu incursión en política reciente ya aprendiste a todas esas cosas. No, bueno, no como Alejandro Arias. No, bueno, pero fui candidato en el 2009 y cuando fui candidato en el 2009 me tocó ver la experiencia de que llegas a un partido, a un comité municipal y no hay nada. O sea, cero, así literalmente cero. Y bueno, y viví la... y le sufrí. Vi cómo trabajas. Yo cuando llego de candidato me tocan, oye, ¿qué es un RG, qué es un RC? La verdad no sabía nada, ¿no? Entonces, trabajamos, logramos una buena estructura y demás. Al final de cuentas, ahí hubo detalles en mi estructura electoral que dejaron huella y que aprendía que ese tema es muy delicado. Eso es lo que es muy importante. El día famoso, día D, en términos políticos. A ver, Aurelio, pero eso cuesta dinero. Ya vimos que además es el PRI. El partido... Hice una buena campaña de presencia pública cuando tú llegaste, colocaste espectaculares y todo. ¿Cómo se está financiando el PRI en León? El PRI tiene recursos. El PRI municipal tiene recursos, tiene sus cuotas de los militantes. ¿Le cobras a los funcionarios de la presidencia? Es voluntaria. No, tenemos 800 PRIistas y te puedo decir que hoy únicamente alrededor de 120 gentes dan sus cuotas, los demás no. Pues bueno, yo no puedo forzar a que alguien dé sus cuotas al partido. ¿A los regidores? Por estatuto. No, los regidores y la alcaldesa sí. ¿Los diputados? Ellos lo dan en el Estado. Bueno, vamos a entrar a temas más fuertes, ¿no? Creo que no podrás negar que el gran caballo negro, el gran tapado del PRI en estos momentos es José Ángel Córdoba Villalobos. Leemos los periódicos todos los días y escuchamos los corrillos. Tú ya te fuiste a comer con él, por ejemplo. Me imagino que te vas a comer con todos. No, pero eso fue particularmente motivo de muchos comentarios. Si así fuese, si en unos días más el Comité Nacional y el Estatal dicen, es José Ángel Córdoba, ¿qué pasa con ese aparato político que tú has venido preparando? ¿No se va a sentir decepcionado de que no sea un PRIista? Cuéntame esa temperatura. Mira, yo creo que el feeling o la decepción, la preocupación, pues sí la hubo en su... O sea, sí hay ese... ¿Cómo te diré? O sea, sí existe ese sentimiento del voto duro hacia que no se tome en cuenta al perfil o a los perfiles que se venían postulando y que venga una persona ajena al partido y que sea el que va a encabezar el proyecto. Pero yo creo que la gente está... El partido está contento, o sea, está animado. El partido quiere ganar. O sea, hay mucha gente joven dentro del partido, también mucha gente de la vieja guardia. Pero estamos conscientes. No es la primera vez que pasa. Hoy tenemos el PRI, somos institucionales, somos gente disciplinada. Tenemos presidente de la República, tenemos secretario de Gobernación, que al final de cuentas ellos son los que mandan y toman decisiones, ¿no? Casi, casi me estás dando la nota. O sea, en el PRI no manda Camacho, no manda Peña. No, bueno, manda Camacho, pero son gente que decide, ¿no? O sea, gente que influye en una toma de decisiones. Y más, ¿la plaza qué es? O sea, tú lo decías, 24 años se recupera. Pues no se quiere dejar el lugar vacío para que lo gane la elección nacional otra vez, ¿no? Se pensaba mucho que la estructura que tú estás formando, que contribuiste a formar, era la de Martín Ortiz como candidato, ¿no? Tú ves hoy que si Córdoba es candidato, Martín haga campaña junto de él. El PRI va a llegar a ese grado de madurez. Yo creo que tenemos que ser maduros. Yo creo que todos los actores políticos que formamos parte del PRI tenemos que ser maduros y tenemos que sumarnos el proyecto que nos marque. En el final de cuentas es la continuidad de... O sea, no podemos llegar y después de 24 años gobernar 3 años y dejar los brazos caídos porque el candidato no me gusta. Y no solo de Córdoba, sino de diputados locales, diputados federales. La institución por encima de los proyectos personales. Yo creo que tenemos que ser maduros y tenemos que darle para adelante, ¿no? O sea, yo por parte mía como presidente del partido, en ese tenor estoy. Yo en mi grupo cercano, dentro del Comité Municipal, en ese tenor estamos. Y la mayoría de la gente sí. También existe gente, hay que serlo claro, que está en contra. Bueno, pues son libres. Se han manifestado públicamente. Son libres, ¿no? O sea, una manifestación sana, libre de un PRIista, pues bienvenida. Ya cuando ves con fondos políticos o ves atrás quién es el que mueve los hilos, pues ya dices, bueno, esto es un búsqueda, un objeto de que rompamos o que nos peleemos el PRI y el Verde por algo que, pues no, ¿no? Al final de cuentas sabemos que juntos el PRI y el Verde y el Panal podemos lograr el triunfo y vamos a esperar. Yo creo que esta semana tendremos ya candidatos, ¿no? Tú dices, el PRI de León no se mete a la definición del candidato, nos toca la estructura, pero los están tomando en cuenta, les están preguntando, te han llamado a ti para decirte no. Hemos estado en pláticas, sí, claro, hemos estado en pláticas. Te soy honesto, digo, yo a Obrelio Martínez no pone o quita candidatos, ¿no? Eso queda claro. ¿Ni a diputados, ni a regidores? No, no, no. A lo mejor posiblemente en el tema de la planilla, de ayuntamiento, de direcciones, vamos a estar en la mesa y van a ser tomadas en cuenta las opiniones de Aurelio y de muchos más, ¿no? Aurelio Martínez va a poner y quitar. Yo creo que el candidato va a tomar mi opinión, conoce quién es quién en el partido, la capacidad y el trabajo de cada uno de los elementos que estamos dentro del partido y en qué área podemos ser útiles al proyecto, ¿no? Tú ya te sentaste con Córdoba, ya platicaste con él. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu impresión personal de José Ángel Córdoba? ¿Le va a entender al PRI? O sea, el PRI tiene que entender a Córdoba, pero el Córdoba tiene que entender al PRI también. Bueno, yo creo que cualquier candidato que llegue son estilos diferentes, ¿no? Yo creo que hoy lo vimos con la alcaldesa, lo hemos visto con Martín, con Videgaray, cuando yo fui candidato en el 2009. O sea, cada quien de nosotros tenemos personales diferentes y aquí la idea es lograr un equipo. Yo creo que la base del triunfo está en el equipo, ¿no? Yo creo que si el equipo es un equipo capaz, un equipo organizado, un equipo con rumbo, pues vamos a ganar. Yo creo que eso está claro de este lado. ¿Tú no vas a buscar una posición? No, pues yo ya no voy a estar peleadas todas, ya disfrutados y regalar locales. Dices que esta semana, esta semana habrá un momento. Esperemos que ir, yo creo que sí. No, vamos allá. Bueno, estaremos muy atentos. Déjame preguntar otra cosa que también se ha comentado, no tengo ninguna fuente específica, ni mucho menos, pero así es la política, ¿no? De repente muchas impresiones circulan de manera informal o extraoficial, pero por ahí parece que van las cosas, ¿no? Se habla mucho de que la alcaldesa Álvaro Botello pide una licencia, bien sea porque acepte una candidatura a diputada, bien sea porque acepte una invitación a participar en otro proyecto político tipo federal, que no va a estar aquí cuando ocurran las campañas políticas. ¿Qué va a pasar? Está el cabildo, en su momento esta alianza PRI-verde se mantiene sólida, hay que definir un interino, ¿cómo ves las cosas ahí? Que es otra asignatura pendiente diferente de la de sacar al candidato. Bueno, es un escenario que existe, es un escenario que está en el aire, la decisión final es de ella, es una decisión de la alcaldesa, es una decisión libre, ella tomará en su momento la decisión si se queda o se va, y en caso de que ella se vaya, se retire, bueno, pues al final de cuentas el cabildo del ayuntamiento será quien elija, ¿no? La ley orgánica marca que esa propuesta del PRI, como fue el partido que ganó, entonces el PRI tendría que ser la propuesta del... ¿Necesitas los votos del verde? Sí, son ocho votos los que se necesitan, y yo creo que ahí también tendríamos que sacar una persona, puede ser cualquier ciudadano, eso sí está abierto, no únicamente el ayuntamiento, aunque al ayuntamiento le gustaría que dentro de los perfiles que estamos adentro pudiera haber alguien que... ¿Definir a México? ¿Definir a ustedes? Yo creo que localmente, yo creo que localmente, es una decisión de nosotros, es una decisión de que el ayuntamiento viene trabajando dos años, hay temas, hay cosas que ya, ahora sí que ya nos conocemos entre todo mundo, los que estamos ahí participando, y yo creo que por el bien de León y de la administración, es alguien local, alguien que esté dentro de la ley, es mi punto de vista, digo, al final de cuentas... Dices a alguien interno, yo he escuchado que tú puedes ser uno, he escuchado que Eugenio Martínez puede ser, Luis Fernando Gómez, que yo ocupo la Secretaría del Ayuntamiento, como ves, hay capacidad para concluir, bueno, además, una agenda que está llena de asuntos en proceso, ¿no? Mucha obra pública. Sí, ahí básicamente, quien queda al frente de la administración, básicamente se va a terminar por obras, cerrar, viene la veda electoral, entonces son cosas ahí, un perfil un poco más bajo del alcalde, no va a ser un alcalde que se luzca, y al final de cuentas, básicamente es la responsabilidad como partido, como coalición privada, de entregar buenas cuentas y cerrar la administración bien, ¿no? Al final de cuentas, no veo un problema ahí, y de los tres que mencionas, bueno, pues nos pondremos de acuerdo en su momento, los tres y... ¿A ti te gustaría? Yo creo que a mí, a quién no le encanta, te digo, a quién no. ¿A ti no? Bueno, tú estás aquí muy contento, aquí en tu... Prefiero ser... Es muy exitoso aquí. Prefiero ser borracho que cantinero, ¿cómo dices? No, bueno, yo creo que, digo, sí hay... Sería un honor, yo creo que encabezar una administración pública y hay una gran responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas es algo que llevas muchas... Entonces, ¿no parecería que te estás escapando un poco del compromiso de ir a la elección y de mantener la posición? No, bueno, digo, yo estoy a lo que más se pueda, ¿no? Al final de cuentas estamos comprometidos a sacar el proyecto y de la trinchada donde sirva, si sirvo como interino, si sirvo como presidente, si sirvo como... Donde sea, vamos a estar ahí presentes. Ahora déjame preguntarte una cosa, ya para concluir. Las campañas. José Ángel Córdoba, en el PAN todavía no sabemos, siguen manejando nombres, ahora se sube el nombre de Héctor López Santillana, tú mismo mencionaste Carlos Medina, que dijo Línea Altamirano. El tono de la campaña. O sea, ¿espera una campaña de propuesta? ¿Espera una campaña donde se debatan los problemas de la ciudad, el estilo de gobernar del PRI y el PAN? ¿Los grandes problemas nacionales? ¿Hay una preocupación grave por la corrupción a nivel nacional, por la inseguridad pública? ¿O vamos a ver una campaña de videos en YouTube y acusaciones y golpes debajo de la mesa? ¿Qué esperas? Yo en lo personal, y mi perfil es, no soy alma de la caridad y bueno, soy una persona que ha causado polémica en ese momento, pero yo creo que es el momento en que los políticos demostremos la madurez y hagamos una campaña de propuestas y una campaña donde se planteen soluciones a la problemática de la ciudad y que veamos de qué manera podemos atacar las más importantes. Hay muchas, no todas, en dos años y medio, tres años, no se alcanza y el presupuesto no alcanza tampoco, pero sí definir muy claro qué queremos como ciudad, hacia dónde vamos y tener una campaña de altura. Yo creo que la gente, si tú me preguntas, hoy la decisión está en el voto indeciso. Ese voto indeciso va a ser el que haga ganar o perder a un candidato. Ellos no quieren pleitos. El perfil de ese electorado es gente preparada, gente con educación, que no se va a manipular por un mandil o una gorra. O una pantalla de televisión. Llámale como una despensa o un apoyo, lo que sea, una beca, lo que sea. Y esa gente está estudiada, ve medios, lee, y va a buscar propuestas y conoce qué, y tiene en su cabeza o en su mente lo que quisiera ver a León en el futuro. Entonces ese es el perfil de ciudadanos que tenemos que cuidar. Tú te sentarías a una mesa de firmar un pacto de civilidad. Yo creo que si nos vamos a poner a campañas de Twitter, de Internet, de Facebook, o campañas sucias con videos y grabaciones y demás, la gente está cansada. Ha habido políticos que han tenido videoescándalos y están bien posicionados. Luis Alberto Villarreal y Ricardo Villarreal. Bueno, pues bueno, uno ya es candidato. Pero sí tenemos que ser maduros nosotros, tenemos que cuidar ese aspecto. La gente ya, desafortunadamente el político, todos estamos tachados de corruptos, rateros, flojos, que no trabajamos, que ganamos mucho, que cobramos unos saquinales enormes, que vamos por nuestro negocio y que nos va al de gorro la ciudadanía. Ese es el mensaje que hay que dar la vuelta y tratar de poder nosotros mandar una señal que el candidato del PRI Verde Panal en León va a buscar ese trabajo. Y haciendo ver a la gente que no vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir. O sea, yo podría venir ahorita a decir que te voy a bajar la luna cuando es imposible. O sea, cumplir cosas que podemos lograr y consensar con la ciudadanía de hacia dónde queremos llevar a León. Sin intereses de empresarios, sin intereses de nadie. El bien de todos para poder tener una mejor ciudad. Muy bien. Seguiremos platicando, chachis. Yo creo que cuando haya candidato va a ser necesario invitarlo aquí y platicar y que tú también estarás cordialmente invitado para ver la planilla, lo que se viene. Y bueno, el tema también de un posible interinato. Ese tema, bueno, pues ahí estamos pendientes. No es una decisión tomar. Suena en el aire. No es una decisión que dependa de nadie más que de la alcaldesa. Y bueno, con gusto estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Yo le agradezco a Aurelio Martínez. Me permití decirle chachis, pero bueno, así le dicen a sus amigos y a todo el mundo. Sobre todo por la franqueza y la disposición a platicar estos temas, que luego no a todo el mundo le entra. Gracias. Estamos a todos. Muchas gracias por la invitación y estamos viendo pronto. Muy bien. Regresamos. Hacemos una breve pausa. Gracias. Gracias. Gracias.